Lo que tú me hiciste ya no duele Esta noche intercambiamos los papeles No me llamen, no me escriban, no me celes Porque yo voy a cambiar tus mentiras por conteles Ya no duele Esta noche intercambiamos los papeles No me llamen, no me escriban, no me celes Porque yo voy a cambiar tus mentiras por conteles Vení al cantinero que me traiga dos Pa' mirar lo que fue lo de nosotros Lo que pasó, pasó entre tú y yo Todo tiene su final y con la voz Me voy a perder en un lugar Donde ni la NASA me va a encontrar Voy a jogar todo lo que sentí en el fondo del mar En el fondo del mar Me voy a perder en un lugar Donde ni la NASA me va a encontrar Voy a jogar todo lo que sentí en el fondo del mar No me vuelvas a llamar Lo que tú me hiciste ya no duele Esta noche intercambiamos los papeles No me llamen, no me escriban, no me celes Porque yo voy a cambiar tus mentiras por conteles Ya no duele Esta noche intercambiamos los papeles No me llamen, no me escriban, no me celes Porque yo voy pa' la calle Tu turuturu, voy de tragos Tu turuturu, pa' la calle con tequila, limoniza Voy pa' la calle Tu turuturu, voy de tragos Tu turuturu, pa' la calle con tequila, limoniza Lo que tú me hiciste ya no duele Esta noche intercambiamos los papeles No me llamen, no me escriban, no me celes Porque yo voy a cambiar tus mentiras por conteles Por conteles, na' Por conteles, na' Tu turuturu, pa' la calle con tequila Tu turuturu, pa' la calle con tequila, limoniza